Y hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo video y estamos en Call of Duty, juego de armas Vamos a jugar en Biolab, es un mapa que me gusta para juego de armas Y bueno, hacía tiempo que no subía juego de armas al canal, así que me apetecía echar una partidilla Y ver si puedo conseguir quedar el primero, como siempre digo... Vale, como siempre digo nada chicos, o sea, la partida está empezada O sea, lo que haré es matar a ese... ¡No, look, me mata tío! Bueno, lo que haré es terminar esta partida chicos y empezar otra, ¿vale? ¡No! ¡Dios! ¿Veis lo que pasa cuando una partida está empezada? Que no te enteras de nada y es muy, muy, muy complicado chicos Así que lo que vamos a hacer es... O sea, no voy a salirme de la partida, ¿vale? ¡Pero tío que me matan! Y me degradan el arma, pero si no me pueden degradar más Y esta es la primera arma del juego Bueno chicos, lo que ha pasado es un fallito, ¿vale? Simplemente es que... Vale Lo que ha pasado... ¡Lol, que me mata! ¡Lol, que mal soy, que mal estoy jugando, chaval! ¡Lol! Vale Vale, 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 vale Lo que ha pasado... No me deja nadie, tío No me deja nadie en paz, joder Lo que ha pasado básicamente chicos Es que... Joder, tío Básicamente es que la partida está empezada chicos Y es muy complicado remontarla, ¿vale? Voy a intentarlo, pero lo dudo bastante El primero ya va por 20 bajas, así que... Bueno, me he sacado sanguinario Bien, no está mal Ahí estamos, en toda la cabeza Vamos por aquí Y a ver lo que hay por aquí Vale, hay un chavalín... Ahí... Ahí en toda la cabeza Bien Esta me gusta Ahí estamos Venga Joder, no me dejan de dar cosas, tío Estoy escuchando el... ¡Chang! ¡Chang! Bien A ver por aquí Toma Vale, me han degradado chicos Pero continuamos La escopeta esta me gusta mucho, así que... A ver Vamos por aquí Venga, 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 venga Mira, 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 mira Toma, ahí estamos, ahí estamos Vamos por aquí, vamos por aquí, vamos por aquí Vale, no sé cuánto vamos ya chicos No sé cuánto vamos Pero... Vamos bastante bien, ¿vale? Las cosas como son Ahí estamos Me han matado desde arriba Qué cobardes, tío En serio Joder Cobardicas Ahí estamos Bueno La cosa va bien chicos Lo que pasa es que la partida está empezada, ¿vale? O sea, le he dado cañita Pero está empezada Si está empezada pues es muy, muy, muy complicado Ya lo sabéis de remontar, así que... Ay, ya solo le falta... Vale, hemos terminado chicos Bueno, no pasa nada Vamos a ir a la siguiente partida Bueno chicos, ahora sí Estamos en Horizont Es un mapa que también me gusta bastante Y ahora sí, la partida está ya... O sea... ¡Lol! Que no se ha rompido quizá, tío Vale, me acabo de matar chicos O sea, ya he empezado Y he empezado muriendo, ¿vale? Así que... Vamos a ver si podemos avanzar O sea, vamos a ver si podemos hacer Una buena partida Pero bueno Joder, tío ¿En serio? Va a ser complicadito este nivel, eh No lo mato yo, tío Y no lo mato yo ¿En serio? Bueno, ya vamos 0-2 Es perfecto, vamos Perfecto Es un buen... Es que, ¿sabes lo que pasa? Que esta arma Es una basura Eh... Jugarla sin... O sea, desde lejos, tío O sea, en serio Esta arma no me gusta Y encima no tiene ni la culata puesta Así que... Pues muy complicado, la verdad Fíjate bien, eh Fijaos bien Fijaos bien que arma es mala ¿Sabes? O sea, es que no mata, tío Es que ni mata ni... Ni... Ni apunta bien Si no la chetamos Primero antes Con... Con accesorios, ¿sabes? Así que... Pero bueno Ahí estamos Primera muerte Ahora ya todo es cuestión de... De un poquito más de suerte Madre mía Esta arma sí que me gusta Es buena Esta arma así pilla, pilla Fijaos, ya está muerto Ahí estamos Ahí estamos Oh, tío, no Que voy a estar matando Ahí estamos Voy a esconderme Porque si no Me van a matar aún Toma Vale, chicos Hemos empezado Ahora hemos continuado bien ¿Vale? Por aquí Y me desgrada, tío Hay un graciosillo por el grupo Aquí, fijo Que es el que está intentando Que las partidas duren tanto No sé por qué Igual que en la anterior partida Que está intentando dirigirla Utilizar la arma esa Así que... No me gusta, tío, eso Partidas que tienen que durar Lo que tienen que durar Ahí estamos Tonto Venga, 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 chicos Si veis que no hablo mucho Es porque estoy un poquito concentrado Me gustaría ganar Ganar Ahí estamos Vale Ya viene a degradarme el tío Qué pesado es Joder Qué pesadito es El chaval Afuera ya Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Bueno, chicos Vamos bien Vamos ganando Algo me dice que no debería Ponerme por aquí Algo me dice que debería irme Por los lados Mejor Pero bueno Por ejemplo aquí Ahí estamos Bien, 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 bien Chicos, lo he visto Estaba delante mía, ¿vale? Y quería degradarme Por lo que se ve Tío, y me degrada, tío Y me degrada ¿En serio? Vale, vamos por aquí Mira, mira Y se van, tío Joder mía Pero no Pero ¿Dónde van? Madre mía Dios, quién lo ha matado Ese, 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 ese Madre mía ¿Cuántos hitmarkes le hago, chaval? ¡Lul! Vale, chicos Vamos empate, ¿vale? Está bastante interesante la partida La verdad Es que está interesante ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? Yo no Eso está clarísimo Pero bueno Sé por intentarlo Fuera de aquí ya Hombre, ya pesados Joder, qué pesados son Y me mata, tío Venga, hombre Vamos bien 12, 11, chicos Mira, mira, mira Ese campero ahí Fuera campero Queda un campero Madre mía Toma, por listo Chicos No, no, no Y me degrada, tío Y me degrada con la escopeta, ¿sabéis? Es que, tío Hay un chaval que es un gracioso Está haciendo eso gracioso, tío Todo el rato degradando Parece tonto Toma Pues listo Vamos a ver, chicos Siento mucho que me enfado bastante Ya viene a degradarme otra vez Siempre hay uno que tiene que hacer el tonto El nivel No sé cómo lo hacen Pero que hay uno que siempre se arriesga A degradar Para, para, no sé Para hacer el tonto Para humillar a la gente ¡Pero va! El caso es que Vamos bien, vamos bien Por cierto, chicos El parche que han puesto Del Advance Warfare La verdad es que se nota Mucho ¿Vale? Han mejorado esta arma muchísimo ¿Vale? La escopeta La escopeta esta La han mejorado que los flipas Venga, venga Aparece Aparece, tío Y no lo mato Y no lo mato Y no lo mato O sea Está ahí el chaval Y me desgrada Es que es un pesado, tío O sea No quiere ganar la partida Siempre quiere hacer el tonto El chaval Bueno, va Va, quita de aquí ya Pesado Eres un pesado Me cago en todo, tío Joder Venga No me quito estas armas de encima, tío Son más malas que el pan, tío Son malísimas estas armas Me va a venir aún el tío Ahí estamos, fuera Y aquí ya Pesado Bueno, va, chicos Continuamos Con el siguiente arma, ¿vale? Esta me gusta bastante más Y también la han subido, por cierto Mucho Se nos da un huevo, tío O sea, todas las armas aquí la han subido Toma, por listo Toma, por listo ¡Uhú! Esta no está de nuevo Esta no la han subido O sea, la han subido Pero como si no la hubieran subido, chicos Es más mala Nada, chicos Ahí estamos Vale, 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 vale Ya vamos por la pistolita, chicos Por la pistola Bien, bien, bien Ya me he quedado degradado el tío Me cago en todo, tío ¡Por listo! A mí no me degradan a nadie, chaval Le he dado, le he dado No, tío No, no, no Vale, vamos 23-21 A ver, a ver, a ver, a ver Estoy a puntito de ganar O sea, podría ganar Si no me hace alguien el tonto Como degradarme Como No, tío Y no lo mato O sea, y no lo mata Si le da con un misil Que mentira más gorda, tío En serio Pero si incluso El que estaba jugando Se ha reído y todo O sea No, este sí que es cierto Aquí no le he dado Pero en el otro tío Le puede haber dado, tío Toma, por listo Chicos, última arma Toma, toma y toma Ya está He ganado ¡Uhú! Vale, primera partida En juego de armas, chicos Y quedo el primero, ¿vale? O sea Genial, ¿vale? Hacía tiempo que quería llegar el primero Y al fin lo he conseguido Creo que me ha costado como 5 vídeos, ¿no? O 6 o 7 vídeos, ¿no? Lo sé en el canal La verdad es que no lo sé Pero bueno Al fin hemos conseguido llegar el primero ¡Uff! Y nada, chicos Espero que os haya gustado las partidas Ha estado bastante chula Vale, hemos quedado Bien Me han matado bastantes veces Lo normal Y nada Vamos a ver lo que nos han dado A ver si me han dado algo chulo Culata, culata, joder Madre mía, silenciadores Guay Bueno, chicos Espero que os haya gustado las partidas Ya sabéis Like y compartir Se agradecen mucho, mucho, mucho Y nos vemos en los siguientes vídeos ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!